¿Qué tal? Muy buenos días amigos del debate desde el Paco, les saluda como siempre Gabriela Escamilla en este rincón del cantón toluqueño aquí sobre la avenida Tulum, donde estamos transmitiendo por supuesto como cada miércoles estamos con ustedes con temas muy interesantes y yo saludo en esta mañana a mi compañero Martín Iglesias, Martín. Hola Gabi, buenos días, buenos días a usted que ya está con nosotros en la plataforma desde el palco y pues hoy tenemos un invitado de lujo, soy Martín Iglesias y esperamos que usted esté con nosotros durante estos 40 minutos y pueda ahora sí que mandarnos su opinión, sus preguntas, sus comentarios que siempre son bien recibidos, como decía mi compañera Gabi, estamos en el cantón toluqueño de la avenida Tulum, un lugar muy precioso para los visitantes. Mire, muy precioso para los visitantes, usted puede degustar desde un desayuno aquí muy temprano y además a precios pues muy bajos para que usted, bueno, pues esté verdaderamente encantado con este lugarcito y bueno, pues hoy con el invitado, por supuesto, le damos la bienvenida y le agradecemos a don Humberto Lara González que esté con nosotros, él es ejidatario de Isla Mujeres y por supuesto también pertenece al presidente de la Asociación Civil 3 de Septiembre, gracias, gracias por estar con nosotros don Humberto. Gracias a ustedes por esta amable invitación, ahí estamos a la orden, es un placer para mí estar aquí entre ustedes. Ok, Humberto, quisiéramos saber por qué tu asociación le pusiste 3 de Septiembre, a ver, por qué 3 de Septiembre. Es, tenemos más de 11 años ya trabajando en este servicio, en el servicio social y no había, empezamos a trabajar entre un grupo de amigos que creyeron en el proyecto en su momento y lo que pasó fue de que no había un nombre así que le pusiéramos, entonces se acercaba el día de mi cumpleaños y ellos decidieron ponerle 3 de Septiembre, ¿no? Por mayoría de votos, de ahí salió de ellos que se le pusiera 3 de Septiembre, entonces de ahí me di cuenta que nacimos para servir. Es el día de su cumpleaños. Sí. Es el día de su cumpleaños. Bueno, se lo va a olvidar cuando menos, ¿no? Sí, claro. Sí, desde ahí cada año venimos haciendo un evento muy bonito donde invitamos a toda la ciudadanía, todos los miembros a participar, donde siempre hay regalos, sorpresas, comida, fiesta, la pasamos muy padre entre todos. Qué bueno, don Humberto Lara, usted es jiratario en Irla Mujeres y, bueno, perdón, ya perdí un arete. Bueno, cosas que pasan. ¿Qué pasa en el ejido Irla Mujeres? ¿Comprenden varias zonas muy importantes que han sido muy explotadas, muy controvertidas jurídicamente? Francisco May, Punta Sam, Rancho Viejo. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el estatus de los ejidos o del ejido este en particular? El ejido Irla Mujeres, ¿no? Pues, es una zona que ha crecido a pasos agigantados, es una muy bonita, también los invito a que visiten nuestro ejido, ¿no? La gente es muy agradable y vamos bien, vamos bien en esos temas que ya se está regularizando, ya se está regularizando, tenemos ahí un subsidio, donde ya se está regularizando, ya va a haber certeza jurídica en las tierras, ¿no? En la tierra, que eso es muy importante, siempre, pues, hemos hablado, no es privativo de los ejidos, en el caso de Irla Mujeres, lo vemos a lo largo de Tulum, Puerto Morelos también ha tenido lo suyo, se están emprendiendo programas, pero, bueno, siempre son, pues, que se vendió a uno, ese mismo se le vendió a otro, y, bueno, surgen papeles, que de repente, pues, obviamente esto se vuelve todo un enredo jurídico para quienes, pues, aparentemente han comprado un terrenito, quieren, pues, un espacio, un espacio en los ejidos. Sí, claro, y este, pues, todo, todo está en orden ahí, ya este, te vuelvo a repetir, este, hay un subsidio por ahí, donde ya este, Insus, la dependencia, es la que está regularizando, y este, y todos estamos muy contentos, muy felices de que se esté dando todo esto, ¿no? Porque así, en automático, pues, tienen que, tienen que entrar los servicios, ¿verdad? Claro, platicamos en esta mañana, usted que nos acaba de sintonizar con Humberto Lara, él es el presidente de la Asociación Civil 3 de Septiembre, y al mismo tiempo, él es el comisariado ejidal, perdón, ejidatario de Isla Mujeres. También aquí Martita González nos dice, hola, saludos Martín y Gaby, son excelentes periodistas, los mejores del Caribe, feliz día, bueno, muchas gracias por esas porras y esa atención. Yo le pregunto aquí a nuestro visitante, la situación de este proyecto de Ciudad Mujeres, ¿qué pasó con él? Porque, pues, de repente tuvo un boom, no sé si se acuerda, y ahora como que está muy calladito, ¿qué pasó allá? ¿qué está pasando? Pues yo siento que, que este, que sí se está dando, ¿no? Se está dando, de hecho, la, lo que es la, la continuación de la zona hotelera de La Blanca, ya está en, 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 en gran, en gran trabajo. Avance. Avance, 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 gran avance, y siento que vamos, este, poco a poco de espacio, pero sí ahí vamos, ¿no? O sea, sí sigue el proyecto de, de, de Ciudad Mujeres. Sí, ya es un hecho, ya es, ya es Ciudad Mujeres, porque antes era, comúnmente lo conocen todos como Rancho Viejo. Como Rancho Viejo. Sí. ¿Cómo están, en este avance, lo que nos dice, van muy adelantados, cómo van compaginando, cuánto ha crecido, obviamente, si se cuentan con los servicios necesarios, porque eso es una parte muy importante. De repente vemos que crecen desarrollos, que se quiere también tener, bueno, gente que esté habitando en zonas, que se hagan zonas habitacionales, pues que vayan acompañadas o acompasadas con este, con estos desarrollos que van creciendo. Pero dotar de servicios no ha sido fácil para las administraciones, y sobre todo en zonas como son las ejidales, donde aparentemente, pues obviamente tiene que haber una urbanización, tiene que haber una municipalización de todos estos terrenos. ¿Cómo se lleva esto? Pues, ahorita, por el momento, no se ha dado lo que es la urbanización en sí. Lo que requerimos ya, y es urgente, que requerimos todos ahí los habitantes, es el agua potable. Estamos tan cerca de Cancún, y pues ahora sí que es doloso que no podamos tener agua potable. Tenemos el agua más cara del municipio, ¿verdad? Sí, porque ahí hay que comprar las pipas o llenar los tanquecitos de agua, que son sumamente caros. Pues ahí está el llamado para Huacán, ¿no? Porque ustedes, el servicio no lo da Capa, sino lo da Huacán de acuerdo a la concepción que ya se les dio, ¿no? Desde hace ya 40 años prácticamente. Y no han tocado ustedes las puertas de Huacán, para Huacán, ¿de Huacán o del municipio? Del municipio. Sí, queremos hacerles un llamado, ¿no? Que nos pongan atención en eso, que queremos, antes de que entre, no sé, la pavimentación que se está haciendo, siento que sería antes de meter drenaje o el agua potable, que sería primordial, antes de que se esté dando lo que es la pavimentación, ¿no? Siento que es un gasto innecesario por el momento. ¿Qué sería un gasto? Sí, claro, porque después de eso, si ya metes pavimentación al rato, hay que romper para abrir nuevamente y meter el drenaje, meter la tubería del agua potable. Doble trabajo y doble gasto innecesario, ¿no? Siento que tenemos que empezar por lo que es el drenaje y el agua potable, muy importante. Humberto, ¿a qué se dedica tu asociación 3D-Siquim? A gestionar y a difundir trabajos para apoyar a grupos vulnerables. Estamos muy metidos en lo que es la zona continental de Rancho Viejo. Estamos también trabajando en Francisco Main y también en Isla Mujeres ya tenemos presencia ahí. Estamos trabajando, hemos llevado a las comunidades, hemos llevado cortes de pelo totalmente gratuito, asesoría jurídica, lo que es salud visual. Hemos también llevado a todas las amas de casa una recarga de gas totalmente gratuita, apoyando a las necesidades de... Eso está muy bueno para esto que nos está viendo. ¡Qué barbaridad! ¡Díganos dónde! Que nos digan cada cuándo, que nos digan cada cuándo, por favor. Fíjense que estamos muy enfocados en el tema de la mujer, de la mujer en especial, ¿no? También estamos trayendo ahorita un proyecto que se llama Venta Directa. Es una ayuda a la economía familiar, donde nosotros les damos producto, unas bolsas que estamos trayendo. Se las damos a precio de fábrica, donde las amas de casa o todos en general pueden adquirir esa mercancía. Les damos créditos y ellos llevan unos pesitos más al hogar para contribuir con las familias. ¿Ese proyecto dónde te pueden localizar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo está el asunto? Algo muy sencillo. Mis oficinas están en el periférico a 300 metros de las gasolineras gemelas. El periférico de las gasolineras gemelas están a 300 metros, a mano izquierda, ahí están mis oficinas, se llama Colonia El Cordán. Ahí luego, luego preguntan por el Indio Blanco y enseguida... O sea, ya el Indio Blanco ya es el que te va a conocer así, ¿no? Por supuesto que sí. Me parece muy interesante, sobre todo, enfocarse en esta parte, que es un aporte, obviamente, para la familia. No solamente, diría yo, para la mujer, sino, obviamente, en conjunto, la familia, que es lo que se requiere. Entonces, obviamente, tener un poquito más de recursos y apoyar. Pero, ¿cuántas personas aglutinan? ¿A cuántos han podido alcanzar y desde cuándo está operando de esta manera? Esta asociación civil, 3 de septiembre, la cual yo represento, tenemos más de 11 años. Empezamos con un sueño de ayudar, por ayudar a los demás nada más, ¿no? Hemos trabajado por más de 11 años y hemos venido a nuestras posibilidades porque no tenemos padrinos, les recalco. Humberto Lara trabaja con su propio recurso y, aparte, atrás de mí hay empresarios, hay gente que ha creído, gente, ciudadanos, que han creído en esta noble labor y han contribuido de muy buen corazón. ¿Cómo se lleva o cómo ha sido la relación de esta asociación, obviamente, que tiene este objetivo de ayudar? ¿Cómo ha sido la relación con las autoridades cercanas, que son las de Isla Mujeres? ¿Han encontrado un camino para poder apoyar más? Porque sabemos que siempre tiene que haber, obviamente, la gestión de lo que piden los ciudadanos para con la autoridad y que son cosas que a veces solo puede resolver una autoridad, no uno como asociación civil. Sí, pues, buena pregunta, buena pregunta. Realmente la asociación ha trabajado por sí misma, ¿no? No hemos tenido gran respuesta, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, ¿no? Estamos comprometidos con la sociedad nosotros, ¿no? Pero la autoridad no ha tenido injerencia, vamos. No, 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 no ha tenido ni participación ni nada de eso. Siento que Isla Mujer, Francisco May y Zona Continental estamos un poco olvidados. Necesitamos que las autoridades nos volteen a ver. No, yo creo que sanó un poco, ¿eh? Sí, digo, los que conocemos Rancho Viejo, digo, los que conocemos como Rancho Viejo y la zona de Brinda. Toda la parte continental de Isla Mujer, sí. Muy abandonado, solamente Isla Blanca es la que brilla por ahora, ¿no? Sí. Bueno, y brilla porque vienen los grandes desarrollos, sí. El asunto es que ese recurso que está ahí, que va a ser de los grandes desarrollos, tiene que verse reflejado en la parte continental, en el desarrollo que tienen esas ciudades. Sí, definitivamente, ¿no? Así es. Algo muy importante que me gustaría recalcar es de que el trabajo que se le está dando ahorita a la gente que trae albañines de otros estados, se le tomara en cuenta a la gente local de Isla Mujer. No lo están tomando en cuenta. De Rancho Viejo, de Zona Continental, no, no lo creo, están trayendo gente de fuera y es muy padre, es mi gente y siento que como isleños tenemos prioridad en esos espacios. No, eso lo tendría que hacer la negociación, la autoridad con los nuevos desarrolladores, tendría que decirles, sí, está bien, te voy a dar el permiso de construcción, pero te pongo como condición de que contrates... Sí, que tenga que ver algún porcentaje de contratación, el personal que venga de la misma... Sería un despegue ahí en esa zona para los empleos que están... La delincuencia, ¿cómo está? Digo, ya hablando ya de porque los empleos van muy de la mano con la delincuencia, ¿también sí tienen vigilancia ustedes? Pues sí, sí hay algo de vigilancia, pero yo me remonto a los tiempos, yo me tiré con mis abuelitos y recuerdo que él, un día a la semana, él y un grupo de vecinos, ¿no? Y eso era muy padre, donde los vecinos hacían el policía de colonia, ¿no? El policía de barrio, ¿no? El policía de barrio, claro. Entre ellos se juntaban, no sé, cinco, seis, diez de la misma colonia y ellos con silbato y daban rondines en la colonia. En bicicleta, ¿no? En bicicleta, exactamente. Es algo muy bonito. Hay que promover mucho la prevención. Prevención, no darle oportunidad a los delincuentes que, pues ahora sí que nos roben o nos hagan algo, ¿no? Nos dañen, ¿no? Nos dañen, más que nada, ¿no? La realidad física es lo más importante. Sí, sí hay que cuidar a la familia. La familia, pues, es lo máximo, ¿no? Oye, don Humberto, ¿y lo que tiene que ver con el medio ambiente? Porque les fueron a poner ahí un basurero, ¿no? Digo, ya dos, ya van dos. Primero el que cerraron y ahora el que está ahí. ¿Qué piensan ustedes del medio ambiente en ese momento? Pues, realmente es algo muy, muy, muy triste, ¿no? Que siempre hemos sido, este, no sé, siempre han, han, este, ¿cómo se llama? El rancho viejo, precisamente, porque está muy abandonado, ¿no? Porque nadie quiere ir a vivir ahí y, este, por lo mismo del tema de la, de la basura, ¿no? Preguntas, eh, te dicen, ¿dónde vives en rancho viejo? Y, wow, todos te hacen así, fútil, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Ni los taxistas se quieren llevar? Sí, no, nadie, nadie, nadie quiere y, de hecho, este, pues, sí, sí llegan los, los olores. Yo vivo ahí, quiero, quiero, este, decirles que yo, 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 yo vivo ahí en la zona continental, me encanta, amo esa tierra y, este, eh, yo vengo de, de, de raíces de cuna humilde y, este, y he trabajado, yo he salido adelante y quiero dar todo, todo en sí por, por, por esa gente, ¿no? Claro. Tratar de, de ayudarlos, me apasiona, me, 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 se, hasta se me enchina la piel cuando pienso en la gente. Es triste para mí cuando llego, llega la gente a verme y me dice, oye, es que crees, fui a consultar al doctor y estamos hablando de, 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 de una consulta en algún lugar, un médico, ustedes ya saben, eh, que cobra, económico, ¿no? Pero dicen, no tengo para, para el medicamento, entonces, es algo triste, ¿no? Que no haya, la verdad, mucha, mucha carencia en ese, en ese lugar. Tenemos que ya, eh, poner los ojos ahí y, este, no olvidar que, que, que somos un, parte de un municipio, eh, muy próspero. Entonces, tenemos que, 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 que hacer que salgamos adelante tanto por así como, como la zona continental tiene que detonar. Tenemos que ir a la par. Sí, ciertamente, si no, volvemos a construir cinturones de miseria, que obviamente, no, los tenemos, eh, eh, aquí reflejados. Benito Juárez y, bueno, pues la zona continental de, de Isla Mujeres vienen a hacer lo mismo, hoy con el levantamiento de estos grandes desarrollos, pero no, no estamos haciendo lo que decía, detonar a la par, lo que tiene que ser una ciudad que, bueno, pues venga en el crecimiento lo mismo que estos grandes desarrollos, porque se invierten millones y millones de dólares, mientras a la ciudad, pues obviamente, pues hay lo que le sobre. De hecho, perdieron ahora, este año, se perdió lo que es la inversión de lo metropolitano, el proyecto metropolitano, digo, la, la parte conurbada que, que, que se debe de, de, de apoyar, pues se perdió el recurso. Estamos hablando de 116 millones de pesos que no van a llegar a este proyecto metropolitano, porque, pues obviamente, no se comprobaron los que ya se aplicaron en la administración pasada, ¿no? Imagínense ustedes, si de por sí están abandonados, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer? Pues nosotros, eh, seguir trabajando, eh, somos gente, eh, muy positiva, somos guerreros, porque en la situación que vivimos precaria, somos guerreros, y lo que queremos es, 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 yo me cuento entre la gente, lo que queremos es, este, oportunidades, salir adelante, somos gente trabajadora, ¿no? Hay más gente buena ahí en la, en la, que malos, en la, en la zona continental y en Rancho Viejo, y queremos que nos volteen a ver, ya es, esto urge, ya no es de, a ver si podemos o queremos, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay, perdón? ¿Cuántos habitantes hay ahí? En total, en las dos, como en la insula, como en, en, en la zona continental, yo creo que unos 25 mil, más o menos. ¿Y de la zona continental, que es donde ustedes están más abandonados? Pues ese es, como 18 mil, vamos a suponer, ¿no? ¿Es la mayoría? Sí, sí. Bueno, también es una gran comunidad, nos dice Monsejo, o Monsejo AC, nos dicen, policías al frente de esta AC, comparten con ustedes, ánimo, porque los explotan, por eso los traen, es lo que nos dicen. También, Erick Antonio Liebano Carpio, excelente entrevista y excelente trabajo que viene realizando el señor Humberto Lara, el indio blanco a través de su AC, 3 de septiembre, felicidades, es el tiempo de los ciudadanos que se preocupan por, por el bienestar de las familias. Muy bien, si apoyar a los policías sigamos aumentando esa unidad y relación policía-ciudadanos. El secretario Edwin Puga Costa, al frente de la seguridad en Cancún, tiene buena visión de lo que los policías, híjole, se nos va, de lo que los policías deben hacer para mejorar la dignificación y el trabajo de los ciudadanos. Bueno, los mensajes que nos llegan, sin duda, bueno, pues esta relación que se tiene, en algún momento ha pensado la asociación 3 de septiembre, pues obviamente están en los tiempos electorales, dar el salto, digo, generalmente... Es una pregunta obligada. Es una pregunta obligada, estamos en tiempo electoral, vienen obviamente estos tiempos, y los ciudadanos, hoy por hoy, pues se están tomando eso, y hoy hay oportunidades. Sí, claro, claro, y eso es bueno, es padre, todos tenemos la oportunidad, y quiero decirles a todos, así, este, quiero decirles a todos, a todos los que me están escuchando, que Humberto Lara, el indio blanco, siempre ha trabajado, siempre ha dado lo mejor de sí, y sí, en realidad sí me gustaría participar, de hecho, la misma gente lo pide, la misma gente, yo siento ese fervor de los ciudadanos, porque donde voy, este, la gente me quiere, me aprecia, y yo quiero decirles que voy a dar lo mejor de mí, este, vamos bien, estamos trabajando bien, y lo vamos a seguir haciendo, pero hace falta que Humberto Lara, como presidente de la ANSE, lo haga a otro nivel. A otro nivel. A otro nivel, sí. ¿Perdoneces a algún partido político? No, 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 no. Ah, bueno, pues ya está, la gran ventaja, ¿no? Es una ventaja, bueno, podríamos pensar, ¿le gustaría, en este caso, la proyección, a través de un partido político, coquetea con alguno, o a lo mejor alguno ya le ha coqueteado? Pues creo que sí, ya ha habido acercamiento con varios, pero en realidad, yo quiero lo mejor para mi gente, quiero, este, que se haga algo bien, ¿no?, para llevar a un buen puerto todo esto, porque el trabajo que traemos es real, y no queremos que esto se trunque, queremos seguir, pero a más, y ayudar a más gente, sacarlos adelante, todos podemos. Si Humberto Lara lo logró, siento que todos lo pueden lograr, hay oportunidades para todo. ¿En esa oportunidad o en esa búsqueda, vería mejor un partido político o por la vía independiente? Pues en su momento lo vamos a, ya lo estamos platicando, y en su momento les llegamos a saber a ustedes, los medios, van a ser los primeros, a mí me encanta este, el servicio que ustedes hacen, es algo fundamental, los medios tienen que seguir, ¿por qué? Porque a través de ustedes llegan a todo rintón de comunidades, de ciudades, de todos los lugares, ¿no? Bueno, pues se va a valorar, esperemos tener pronto la noticia, pero por lo pronto es importante hacerle y darle a conocer a la gente qué posibilidades hay, quiénes están aspirando, quiénes tienen este feeling, si lo puedo decir, este sentimiento de pertenencia a un lugar, porque también se necesita eso, si no lo tienen, pues bueno, el arraigo. Hay unos comentarios ahí, digo, como que trajiste porra, yo pienso, no, pero está bien. Bueno, nos dicen, muy bien apoyar a los policías, bueno, eso ya la leímos, Rodrigo Alcocer, enhorabuena al señor Humberto Lara, felicidades por la enorme labor altruista, Dios le siga bendiciendo, es lo que nos dicen, y bueno, ya habíamos leído este de Montsejo, hace, ¿no? Muy bien apoyar a los policías, sigamos fomentando esa unidad y relación. Hay un tema ahí, digo, no sé, yo sé que para nadie es a veces satisfactorio hablar de las desgracias que uno pasa en la vida, pero creo que tú fuiste víctima del secuestro, ¿no? Ya viviste esa parte. ¿Quisieras comentarnos algo al respecto? Pues, sí, creo que es el momento, es el tiempo de que la misma gente y mi gente sepa que Humberto Lara fue privado de su libertad, precisamente por ayudar a la gente que menos tiene. Esto me duele, ¿no? Me duele, pero en su momento me llena de satisfacción porque no voy a dar marcha atrás, yo sé quién soy, soy una persona que viene de la lucha y el esfuerzo, y por mi gente, si es necesario, voy a dar la duda. Vamos a trabajar. Fuertes declaraciones y al mismo tiempo creo que los que te conocen pueden dar testimonio de lo que has hecho a favor de la población de Isla Mujeres. Que Isla Mujeres, dicho sea de paso, es uno de los municipios que tiene la mejor playa de Quintana Roo, hay que reconocerlo, y yo creo que de Latinoamérica, la playa norte, los que no conocen y las mujeres, por favor, échense una vuelta, es un lugar bellísimo, de verdad, vienes de un lugar muy hermoso y creo que merece gente como tú, gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que lucha por la propia gente para salir adelante. Y bueno, creo que tenemos también un paraíso de ese lado, también la parte continental, como la parte de la insula, es bellísimo, pero pues quisiéramos que todos los ciudadanos tuviéramos más acceso a esas playas, a esas hermosas playas, por lo que hay los desarrollos que vienen, todo en la parte continental, de la parte costera, pues ya prácticamente nos la están cerrando. ¿Qué hacer en esa parte? ¿Cómo podemos hacer algo para que nos dejen pasar? Pues ya no nos dejan pasar. Siento que por derecho nos corresponde, fíjate ese tema que acabas de tocar, me duele, me duele a mí, no sé, hay niños, niños en la actualidad que no conocen el mar, y es triste porque vivimos en el paraíso, no lo conocen, hay personas de la tercera edad, hay personas con capacidades diferentes, que son parte de nuestro núcleo, de nuestro entorno, o sea, es gente que existe, ¿no? existe, entonces no podemos hacer como que no vemos, ellos tienen que tener la oportunidad de poder disfrutar, porque es de ellos. La Asociación Civil 3 de Septiembre cuenta con un autobús de 25 plazas, un autobús enano, como le llamo yo, y en eso llevamos a los niños, los llevamos a la playa, que ellos conozcan su ciudad, ¿no? Porque ellos viven en la zona continental, en Francisco Román, y los traemos que conozcan su ciudad, y es muy importante también recalcar, porque luego se les quiere cobrar la entrada, ¿no? A las zonas de Isla Mujeres, o sea, somos isleños, aunque estemos de este lado, en la zona continental, tenemos el derecho a libre acceso a nuestras playas, ¿no? Y eso es, quiero hacer hincapié de eso, ¿no? Que nos den la libertad de poder disfrutar, hay gente que no conoce las playas, y lo tiene que conocer, porque vivimos en un lugar tan hermoso, ¿no? Así es. Humberto, si te tocara a ti hacer algo por Isla Mujeres como municipio, ¿qué te gustaría hacer por tu municipio? Pues lo primero que yo haría es meter el agua potable. Sí, veo que sí, es urgente para todos. Sí, es vital, no hay más. Es vital, es vital, ya no podemos esperar más tiempo, ¿no? O sea, han pasado, entonces lo que queremos es ya, 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 o sea, la ciudadanía ya está cansada, desgastada económicamente, y queremos ya que haya solución, el agua potable, no más. El agua potable. Eso sería el primero, pues es que me parece que esto es vital. Si se termina el habitante sin agua potable, pues yo creo que habla mucho de... Sí, tenemos el agua más cara, el agua más cara del Estado, si pudiera yo decirlo así, o del municipio, ¿no? Claro. La de las mujeres, de por sí que las mujeres casi todo es caro, ¿no? Sí, porque pues es difícil llevar las cosas... La transportación, obviamente, si se requiere. Sí, sí. ¿Algo más que quieras, señor Víctor? Pues quiero, si ustedes me lo permiten, y ustedes son mis invitados de honor, quiero invitarlos para el día 17 de diciembre, a partir de la una de la tarde, en el Club Deportivo Rancho Viejo, donde se hará la toma de protesta de la Asociación Civil 3 de Septiembre, la cual me honro en presidir, y también presentaremos el voluntariado de la Asociación, están todos invitados. Quiero decirles que los eventos que hace la Asociación Civil 3 de Septiembre, el Indio Blanco, siempre hay regalos, sorpresas, premios, no falten, vayan, asistan, ustedes están invitados. Es el 17, ¿no? 17 de diciembre, a partir de la una de la tarde, en el Club Deportivo Rancho Viejo. ¿Podríamos decir que es así como una posada o qué? ¿O es el lanzamiento de la asociación? Digo, para que la gente también sepa, ¿no? ¿Cómo debe ir vestida? No, no, todos son bienvenidos. Gracias. No hay que ir de traer. No, 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 somos, somos, este, es una fiesta de amigos. Vamos a hacer la toma de la protesta, la toma de protesta de la asociación, y vamos a presentar el voluntariado ante los miembros del AC, y vamos a hacer algo bonito, puede ser una posada, vamos a convivir, va a haber premios, regalos. Acuérdense que los eventos que hace el Indio Blanco siempre son fiesta y para la gente, para los ciudadanos, para el pueblo, para mi gente. Oye, Humberto, y aquí nada más con el que nosotros nos enteremos, ¿no te ha buscado algún partido político para hacerte alguna propuesta? Nada más aquí entre Gabillo, ¿no? Para que la gente nos entere. O sea, sí, sí, hubo un acercamiento ahí con Morena, con Movimiento Ciudadano, y otros más que ya se acercaron a mí. Estoy feliz porque soy un gestor del pueblo y quiero hacerlo a otro nivel. O sea, me apasiona lo que hago, más que nada. Bueno, pues sí, obviamente esto es un paso muy bueno. Obviamente habrá de dónde escoger cuál es el que más le conviene. ¿Tiene o ha tenido alguna preferencia o ha visto que algún partido, algún candidato, algún presidente municipal o funcionario le convenza para decir, bueno, pues es que este puede ser el mejor partido o este puede ser? No, ya estamos en pláticas con mi equipo y aquí lo más importante para mí son los ciudadanos, no tanto Humberto Lara, los ciudadanos para mí. Eso es, y vamos a hacer lo mejor precisamente para trabajar para el bien común. Eso es muy importante. Trabajar para el bien común, ¿qué podemos destacar de la asociación, de lo que has hecho? ¿Qué podemos destacar? Ay, pues fíjate, te voy a hacer, me tocaste un tema muy padre. Los siete campos llaneros que existen en la zona continental, los ha hecho el presidente de la asociación civil, o la asociación civil, 13 de septiembre los ha hecho, a la cual presido yo, siete parques llaneros, donde hemos dotado a las medidas de las posibilidades de la gente que está atrás de mí, de todo el equipo de trabajo, hemos hecho siete campos llaneros, donde hemos hecho un sub y baja, una resbaladilla, un columpio, hemos hecho arriates, los árboles, hemos puesto jardineras, y siempre termina con terminación feliz, siempre con la paila de cochinita, y refrescos, y música para todos. Apenas fui a la zona continental hace unos días, donde hay una escuelita rural, estaba en una situación muy, wow, si yo te dijera, muy precaria, precaria, sí, sí. Entonces, con mi equipo fuimos y cercamos el área, con postes, con postes y alambre, cercamos el área, también les hice un campito llanero, les hicimos unas porterías bien en forma, porque ellos las habían hecho ahí de maderita, y a sus venidas. Sí, pero estaba el área libre, o sea, no estaba cerrada, entonces, el riesgo y el peligro por los niños que ahí asisten, entonces, la asociación fue ahí, se comprometió, lo logramos, ya la inauguramos, y están felices, están muy felices, y ahorita estamos por inaugurar la colonia Jerusalén, la colonia Nazareno, vamos a nombrar esas dos, porque vamos a paso de tortuga, pero somos seguros, vamos a inaugurar dos campos llaneros, ahí me gustaría, si ustedes me pudieran honrar con su presencia, sería padre para que no se quede en el olvido, no se quede, que la gente sepa el trabajo que trae la asociación. Sí, porque no lo sabíamos, hasta ahora que nos lo dice, digo, supuestamente es la autoridad la que hace las obras, pero aquí viene la pregunta del millón, ¿de dónde salen los recursos? Digo, para que la gente que nos está viendo sepa. Sí, es importante la transparencia hoy, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, y Humberto Lara está a la orden de todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles que Humberto Lara es ejidatario, entonces de las ventas me dedico a bienes y raíces, es mi actual trabajo, y un porcentaje de lo de mis ventas yo lo saco y lo dono para hacer infraestructura a un cierto nivel, ¿no? No hago monumentos porque no hay dinero que alcance. No haces auditorio de bienestar, ¿no? No, no, no. Y quiero decirles que también atrás de mí hay un grupo de empresarios, los mismos ciudadanos contribuyen, hay gente que no quiere que yo dé ni sus nombres, no quieren salir al escenario, y pues yo guardo respeto ahí, pero hay gente atrás, un gran equipo que viene empujando, y que han creído porque han visto que lo que hago es real, o sea, llega, ¿no? Llega, porque si te dan algo para dar, llega al ciudadano, es muy importante, ¿no? O sea, ahí está la respuesta, ojalá todos los desarrolladores o todos los que se dedican a bienes y raíces, pues dieran una parte, ¿no? Ni siquiera estamos pidiéndole que donen grandes cantidades, pero si todos se pusieran de acuerdo, nos pusiéramos de acuerdo todos, pudiéramos contribuir para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestras calles, nuestros parques, los lugares donde están los niños, creo que tendríamos un mejor lugar para vivir, ¿no? Fíjate que hablando precisamente de esa parte de la aportación, en donde desarrolladores, obviamente, de vivienda, pues tienen además por obligación, pues hacer partes o zonas que son recreativas, que tienen que tener áreas comunes, y muchas de estas cosas ya no se verifican, no se dejan, o las dejan inconclusas, y entonces vienen las carencias, y máxime, bueno, pues en colonias que se van desarrollando, que van creciendo, se dejan en el olvido, porque le decíamos al principio, si no está municipalizado, si no tiene un régimen jurídico que vaya de acuerdo al municipio, pues obviamente el ayuntamiento no puede entrar a hacer obra por la limitante jurídica, que bueno, se han dado sus asegúnes para tratar de hacer las cosas, pero me parece que a través de los ciudadanos, es lo mejor que se puede hacer, porque son ellos mismos los que están preocupados por su entorno, y lo mismo que lo van a cuidar, ¿eh? Sí, yo quiero hacer un llamado a todos los empresarios, a todos los ciudadanos, que quieran contribuir poniendo un granito de arena, tenemos que volver a contribuir, a la cultura de ayudar, porque hay gente que está ahí, hay gente que existe, ¿no? y sus condiciones son precarias, siento que los que hemos podido salir adelante, podemos contribuir con un poquito nada más, ¿no? Con un poquito, es muy importante, tenemos también asesoría jurídica, se están acercando a un gran grupo de personas, porque realmente ven, o sea, es real lo que se hace, ¿no? No hay trasfondo, ¿no? Yo soy ejidatario, para aquellos que, este, quieran saber de dónde sale el recurso, soy ejidatario, me dedico a bienes y raíces, y ahí estamos a la orden. Pues ahí está Gaby, ahí está el anuncio, qué bueno que tuvimos con nosotros a Humberto Lara, conocido como el indio blanco, como el indio blanco, digo, yo no sabía si decirle o no decirle, pero ya veo que sí, no hay problema con decirle el indio blanco, te veremos en la boleta del 2018, sí, yo creo que sí, bueno, ahí está, ahí está, pues no, nada más agradecerle, obviamente por esta labor, esperamos obviamente tener noticias, sí, bueno, si va por la independiente, o se acerque realmente a algún partido político, pues tener obviamente la información, para que nosotros podamos, pues hacerse la llegada, que nos ven a través de estas plataformas, que seguramente, bueno, pues si conocen su trabajo, saben de qué está, de qué está hablando. Sí, por lo que se ve, pues sí, porque la gente opina, y dice, bueno, está bien, qué bueno que te animaste a salir, porque parece que no, no, no había tal difusión, qué bueno que viniste también al debate desde el palco, yo creo que este es tu primer programa que visitas, nos dio una primicia, que siempre sí va, pero no sabemos por cuál, todavía por quién o por cuál, por cuál, pero bueno, ahí lo dejaremos a los tiempos, que también hay que respetar los tiempos, el 20 por cierto, el 20 de diciembre, por cierto, arranca lo que es el proceso electoral local, el 20 de diciembre, así es que bueno, ya estaríamos viendo cómo se van preparando, sobre todo. Ustedes van a ser los primeros en saberlo. me parece excelente, bueno, pues ahí está. Pues ahí está, Gaby. Bueno, pues nos vamos a despedir, don Humberto, pues algo más que le quiera dejar a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma. A todos, quiero decirles a todos los que nos están escuchando, sean felices, es el momento de disfrutar la vida al 100, y ustedes pueden. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, nos estamos ya despidiendo del debate desde el palco aquí, en la avenida Tulum, en el cantón toluqueño, como siempre en este rinconcito sabroso, muchísimas gracias, Martín Iglesias. Gracias a todos los que ya nos siguieron, y también a los que le dan like a la página, es muy importante, nos vemos también, si nos quiere ver, véanos en YouTube, ahí estamos en el palco quintanarroense, ahí cuelga el productor nuestros videos, para que pueda usted también ver esta entrevista con Humberto, Tolara, quien es el presidente de la asociación 3 de septiembre. El línea blanco. Nos vemos el viernes, ¿no? Claro que sí, nos vemos el viernes, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.